Número 3. Miguel Mikey Welsh. Mikey Welsh se unió a la banda de pop-punk americana Weezer en 1998 después de que el bajista Mateo Agudo se fuera. Tocó con Weezer en un álbum, su álbum homónimo, que también es conocido como El Álbum Verde. El disco presentó los éxitos Hashpipe e Isla en el Sol. Welsh dejó la banda en 2001 porque tuvo un colapso nervioso e intentó suicidarse. Más tarde se internó en un hospital psiquiátrico. Welsh confesó a un reportero su problema con las drogas y padecer trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad no diagnosticados. Después de dejar Weezer Welsh, se tomó un descanso de la música para lanzar una carrera como artista visual. Su arte se exhibió en tablas de Snowboard Burton y en una portada de Twin Berlin. El 26 de septiembre de 2011 Welsh publicó lo siguiente en Twitter. Más tarde cambió la fecha para el próximo fin de semana. Ese fue el fin de semana que planeaba ver a Weezer en el Riot Fest de Chicago. Lamentablemente, no vería a la banda tocar el domingo 9 de octubre. El día anterior, el personal de limpieza del Hotel Raffaello intentó entrar a la habitación de Welsh. Welsh no se registró a tiempo. Un empleado logró abrir la puerta y encontró a Welsh en el suelo cerca de la puerta. Desafortunadamente, el hombre de 40 años y padre de dos falleció. La policía halló en la habitación de Welsh medicamentos recetados y una bolsa de polvo blanco, supuesta heroína. Pero el informe de toxicología resultó no concluyente. Weezer actuó en Riot Fest según lo planeado y luego publicó en su página web. Mientras todos aún están en shock por la trágica pérdida de Mikey Welsh ayer, sabemos muy bien que él nunca hubiera querido detener The Rock en el Riot Fest de hoy, el show al que planeaba asistir. Por el contrario, The Rock era lo que amaba, tanto la música como el arte. Tocar el show y tocarlo bien esta noche es honrarlo a él y a su memoria. Sentimos que él nos observará. Catherine Hobbs Quien se hacía llamar Catalina, vivió en Oakland, California cuando era joven. Creció en un entorno difícil. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía ocho años y había estado muy unida a su padre. Cuando Catalina estaba en séptimo grado, una buena amiga suya murió de enfermedad del corazón y ella quedó devastada por la pérdida. La madre de Catalina, Viviana, los trasladó a Las Vegas, Nevada, para darle a Catalina un mejor ambiente para crecer. Catalina hizo nuevos amigos en su nueva ciudad y floreció. Pero desde hace tiempo tenía el presentimiento de su propia muerte. Cuando era niña, Catalina le dijo a su familia que iba a morir a una edad temprana. Cuando Catalina tenía ocho años, sus presentimientos se volvieron más específicos y dijo a las personas que viviría más allá de los 16 años. A medida que se acercaba su 16 cumpleaños, Catalina estaba estresada porque los sentimientos de que iba a morir se volvieron más fuertes. Un día, estaba llorando y le dijo a su mamá que no quería envejecer. Su madre le dijo a Catalina, todos debemos crecer. No es sencillo, pero todos lo hacemos. Catalina respondió diciendo, no voy a hacerlo. A pesar de lo que decían los demás, Catalina estaba segura de que no sobreviviría a su 16 cumpleaños. A medida que ese día se acercaba, pasaba más tiempo en su habitación y no salía de la casa. Pero entonces, el 20 de abril de 1987 cumplió 16 años y tuvo un renovado entusiasmo por la vida porque aún estaba viva. Parecía que sus premoniciones no se iban a cumplir y comenzó a vivir una vida normal. Comenzó a maquillarse y pensó en una carrera en belleza. Comenzó a salir de casa para estar con amigos. Tres meses después, el 23 de julio de 1987, Catalina estaba en casa con su madre. Estaba leyendo una novela romántica en su habitación y la terminó. A las 11 pm, Catalina le dijo a su mamá que iba al supermercado a comprar otro libro. La tienda estaba a una cuadra y media y Catalina acostumbraba a IR caminando por la noche. Viviana, madre de Catalina, asumió que los amigos de su hija estarían cerca, ya que solían reunirse en la piscina de su apartamento. A las 3 de la mañana de esa noche, Viviana se despertó de repente y sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza. Luego, una sensación de paz la abrumó y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, Viviana se sorprendió al ver que la habitación de Catalina estaba vacía. Inmediatamente llamó a la policía. La policía supuso que Catalina fue secuestrada y contactó a los medios para solicitar ayuda. Los medios locales transmitieron su foto y un empleado de la tienda la reconoció. Ella entró a su tienda la noche que Catalina desapareció. El empleado tenía un recibo que confirmaba que alguien compró la novela a las 11.17 esa noche. La policía sabía que Catalina fue a la tienda, pero no llegó a casa. La familia de Catalina encontró cartas para cada uno de ellos entre sus pertenencias. Estaban fechadas un mes antes de su 16 cumpleaños. En la carta a su madre, Viviana Catalina escribió, Querida madre, en caso de mi muerte recibirás esta carta. Espero que vivas felizmente y no quiero que tú ni nadie más se obsesione con mi muerte. Los quiero mucho a todos. Fuiste buena conmigo y nadie más podría haber sido una mejor madre. Manténme vivo en tu corazón y nunca me olvides. Con amor siempre, Catalina. Nueve días después de que Catalina desapareció, un excursionista estaba buscando cristales de roca en el desierto, cerca del lago Mead, que está a menos de una hora en coche de Las Vegas. Olió algo terrible cerca de la carretera. Miró a su alrededor y encontró el cuerpo de Catalina. La policía encontró huellas de neumáticos y dos rocas con la sangre de Catalina en ellas cerca de su cuerpo. Catalina falleció por un fuerte traumatismo cráneo encefálico. También sufrió agresión sexual. Tres meses después, en octubre, alguien dejó un mensaje de voz con la policía. El llamante anónimo dijo que acababa de escuchar las noticias sobre Catalina porque había estado fuera de la ciudad. Dijo que vio a Catalina siendo arrastrada a un vehículo por dos hombres la noche que desapareció. Dijo que ella estaba gritando y él se detuvo para ver qué estaba pasando. Escuchó a uno de los hombres llamar a Roberto al otro hombre. Vio esto cerca de la tienda donde Catalina fue vista por última vez y describió su vestimenta correctamente. El llamante incluso tenía el número de placa del coche del secuestrador. La policía buscó en la base de datos la placa, pero no encontraron nada. La policía pensó que Catalina fue secuestrada poco después de salir de la tienda por una o dos personas y luego llevada al lago y asesinada esa noche. Pero eso fue todo lo que la policía supo durante casi un año. En marzo de 1988, el oficial de policía Paul Halsey Jr. de 30 años intentaba arrestar a un hombre que conducía un Corvette rojo robado en Beaumont, Texas. Poco sabía él que el hombre al que intentaba arrestar era el asesino en serie Miguel Lockhart. Halsey confrontó a Lockhart en el motel donde se estaba hospedando y Lockhart disparó a Halsey justo allí en la habitación. Otro huésped escuchó el disparo, así que fue a ver qué pasaba y encontró a Halsey muerto, por lo que corrió a la recepción para pedir ayuda. Lockhart huyó en el coche robado, pero un oficial de policía avistó el coche en la autopista y comenzó a perseguirlo. Lockhart terminó estrellando el coche en Orange, Texas, y luego huyó a pie. Encontró un taxi y le pidió al conductor que lo llevara a Houston. Pero la policía detuvo el taxi y Lockhart dijo, Oh, bueno, supongo que ahora voy a la cárcel. Lockhart fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Lockhart era buscado por asesinato en dos estados. Agredió sexualmente, asesinó y mutiló a Wendy Gallagher Griffith, de 16 años en Indiana, el 13 de octubre de 1987. Lockhart la había atado, amordazado y apuñalado 21 veces. Wendy vivía con su madre y su hermana, y tristemente, su hermana fue quien encontró el cuerpo. Lockhart también era buscado por asaltar sexualmente, asesinar y mutilar a Jennifer Kohlhauer, de 14 años en enero de 1988. La violó y apuñaló hasta matarla en la casa de sus padres en Tampa, Florida. Lockhart había cometido varios otros delitos, incluyendo asaltar sexualmente a su exesposa, atacar y robar a una mujer a punta de cuchillo y robar varios bancos. La policía también cree que Lockhart es responsable de la muerte de Catalina. Los recibos muestran que Lockhart estaba en Las Vegas en el momento del asesinato. Se cree que estaba conduciendo un coche que había robado en Toledo, Ohio. Después del asesinato, se cree que cambió las placas para evitar ser capturado. La policía registró el coche que había robado. Encontraron fibras azules que eran similares a las fibras azules que se encontraron en la escena del crimen. Lockhart fue cuestionado sobre el homicidio de Catalina, negó su culpabilidad. Nunca fue a juicio por su asesinato, pero se cree que él la mató. Lockhart fue juzgado en Texas por el asesinato de Paul Halsey y fue condenado. Fue condenado a muerte y murió por inyección letal el 9 de diciembre de 1997. La identidad del posible segundo secuestrador de Karen, quizás llamado Roberto, es desconocida. La policía tampoco conoce la identidad del misterioso llamante que presenció el secuestro de Catalina. Pero independientemente, la policía considera cerrado el caso de Catalina Hobbs. 1. Pete Pistol Pete Maravich fue un legendario jugador de baloncesto estadounidense. Fue un anotador prolífico y era bien conocido por su estilo llamativo en la cancha. Era un excelente pasador y balonista. Maravich aspiraba a ser el mejor guardia en el juego, motivado por su padre. Bresione Maravich, su padre, fue jugador de la NBA y posteriormente entrenador de baloncesto universitario. No cabe duda de que Pete Maravich se hizo un nombre por sí mismo. Durante su etapa en la Universidad Estatal de Luisiana tuvo una racha de anotaciones. Maravich ostenta la mayoría de los récords de anotaciones de la NCAA, incluyendo el promedio más alto, más puntos en su carrera, más tiros de campo realizados e intentados y más partidos de 50 puntos. Se le otorgó el apodo de Pistol Pete en la universidad porque disparaba el baloncesto desde su lado. Parecía sostener un revólver. Comenzó su carrera profesional con los Atlanta Hawks en 1970. Acumuló muchos puntos durante sus primeros años allí, pero el equipo tuvo temporadas mediocres. En la temporada 1973-1974, Pete Maravich tuvo su temporada de mayor puntuación en la NBA hasta ese momento, con 27.7 puntos por partido. Maravich fue un jugador muy entretenido. Dominó lanzamientos desde 30 pies y pases por detrás de la espalda. Podía driblar entre sus piernas con ambas manos. Incluso realizó piruetas. Pero tenía críticos que pensaban que era demasiado llamativo. Marcó muchos puntos en los partidos, algunos lo veían como un jugador egoísta. Algunos fans lo llamaron Hot Dog, describiendo a un jugador presumido. En un juego de 1974, una pancarta cuestionaba a Pistol Pete por qué los Hot Dogs costaban 2 millones de dólares en Atlanta, pero solo 50 centavos en Filadelfia. Después de eso, Maravich habló con un reportero del Beaver County Times de Pensilvania. Beaver está a solo unos 10 millas de donde Maravich creció en Aliquipa, Pensilvania. Al reportero, él dijo, No quiero jugar 10 años en la NBA y morir de un ataque al corazón a la edad de 40. Poco sabía él. Eso es lo que el futuro le reservaba. Después de Atlanta, Maravich jugó con el New Orleans Jazz. La temporada 1974-75 no fue un gran año para Maravich, y su equipo fue el peor de la liga. Pero la temporada 1976-1977 fue excepcional para él. Jugó en 73 partidos, y anotó un promedio de 31.1 puntos por partido, lo cual fue lo mejor de su carrera. Sin embargo, estuvo fuera las dos siguientes temporadas principalmente por problemas de rodilla. Jugó 17 partidos tempranos para Utah Jazz en 1979, pero fue liberado a principios de 1980. Fue recogido como agente libre por los Boston Celtics. Se retiró después de la temporada 1979-1980 por su mala rodilla. En su carrera de 10 años fue cinco veces All-Star, y fue nombrado dos veces al primer equipo All-NBA. Fue seleccionado para el Salón de la Fama del Baloncesto Nismith en 1987. En su retiro, Maravich dirigió campamentos de baloncesto en Florida, y cerca de su casa en Luisiana. Trabajó como comentarista de baloncesto para Red de Estados Unidos. Se convirtió en cristiano renacido. Eso lo llevó a Los Ángeles, California, en enero de 1988. Vino a hacer una entrevista con un programa de radio cristiano llamado Enfoque en la Familia. El 5 de enero de 1988, Jaime Dobson, fundador de Enfoque en la Familia, invitó a Pete a jugar baloncesto con él y otros miembros del personal. Esta fue la primera vez en más de un año que Maravich había jugado un partido. Tras 45 minutos, todos hicieron una pausa. Dobson y Maravich conversaban en la cancha durante el descanso. Maravich decía que se sentía genial y quería jugar al baloncesto recreativo. Dobson se giró para beber agua mientras Maravich caía y empezaba a convulsionar. Dobson trató de mantener abierta la vía aérea de Maravich, pero vio que no iba a sobrevivir. Pete Maravich fue llevado de urgencia al hospital y los médicos intentaron reanimarlo durante 50 minutos. Más tarde se determinó que Maravich sufría de problemas cardíacos de los que no estaba consciente. Trágicamente, Pete Maravich murió precisamente de la manera en que dijo que no quería en la entrevista de 1974. Jugó en la NBA durante 10 años y luego murió de un ataque al corazón a la edad de 40 años. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Prisons into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y otros sitios de podcasts destacados. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar.